Te decepcioné, o te dejé derrumbar. Debo sentirme culpable, o dejarme juzgar, porque vi el final, antes de empezar. Sí, te vi en cegada, y supe que iba a ganar, así que tomé lo que es mío, por derecho eterno. Sí, tomé tu alma al anochecer, y tal vez haya acabado, pero no quiero que termine aquí. Estaré aquí para ti, si no te importa. Tocaste mi alma, y mi corazón, cambiaste mi vida, y todas mis metas. El amor es ciego, y eso lo supe, cuando mi corazón, se encegó por ti. Besé tus labios, y te arropé, compartí tus sueños, y tu cama también. Te conozco bien, reconozco tu aroma, te conozco bien, me había vuelto adicto a ti. Adiós, mi amada, adiós, mi amiga. Has sido la única, has sido la única para mí. Soy un soñador, pero al despertar, no puedes quebrar mi espíritu. Son mis sueños, los que te llevas, y mientras avances, recuérdame. Recuérdanos, y todo lo que solíamos ser. Te vi llorar y sonreír. Por largos ratos, te veía dormir. Quería ser el padre, de tus hijos. Esperaba pasar, mi vida contigo. Conozco, conozco tus miedos, y tú los míos también. Tuvimos nuestras dudas, pero ahora, estamos bien, y te amo. Juro, que es verdad. No puedo vivir, si tú no estás. Adiós, adiós, mi amada. Adiós, adiós, mi amiga. Has sido la única, has sido la única para mí. Adiós, adiós, mi amada. Adiós, mi amiga. Has sido la única, sí, sí, has sido la única para mí. Y aún, sostengo tu mano, con la mía. En la mía, al dormir. Y soportaré mi alma, en el momento, en que me arrodille, ante ti. Adiós, adiós. Adiós, te digo adiós, mi amada, mi amiga. Adiós, eres y has sido la única para mí. Goodbye, mi amada. Goodbye, mi amiga. La única, la única para mí. Estoy, estoy tan vacío. Oh, estoy, estoy, estoy tan vacío. Estoy tan vacío, bebé. Me siento triste. Muy vacío. Te amo. No, 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 no.